Hola families, así fue nuestro día comprando los útiles escolares de los niños. Aquí están ellos eligiendo sus cuadernos, eligieron sus mochilas y está muy entusiasmado para este nuevo año escolar. Luego llegamos a casita, preparó un delicioso zancocho y así de rico nos quedó. Quédate hasta el final para esto y más. Bendiciones. Vamos a la tienda para que ellos elijan su mochila. Sofía, ten eso. Yudeli, ¿cuál elegiste? ¿Esa es la que te gusta? ¿Toda la que hay? Sí. ¿Te enamoras de esa? Esa es la tuya. Dada, háblame. ¿Cuál es la tuya, Pá? Ah, no sé. Todavía estoy buscando. ¿En serio? Sofía, ¿y tú? ¿Cuál, mi amor? Estoy buscando. Vamos a ver. Ale, está a tiempo si quiere cambiarla. Estás a tiempo. Mientras esté aquí en la tienda, está a tiempo. Lo contrario. Y a ella le gusta la cosa negra. Hay muchos colores, ¿verdad? Ella tira para allá. Le da lo negro. Ya sé que quiero. Ya sabes, ¿verdad? Esta. ¿La tienes niña o la negra? ¿Qué forma? Esta. Sí, esta, esta. De verdad, esta. Para ver, esta. No, de... Familia de Darlene. No, me gusta. Familia de Darlene, está. Abajo. Lelele. Está chula, me gusta porque tiene diseñito para Darlene. Entonces, bueno, es tu gusto, pero... A Sofía, yo creo que le... Sofía, ahí está para ti, Sofía. Sofía. Creo que está para Sofía. Es Sofía, mira. En serio, Sofía. Salimos del baile a comprar los útiles escolares. Eligió esta mochila. No es jole este. Barlin eligió esta. No quiero esta. Y Yudeli eligió esta. ¿Qué va con esta? ¿Qué va con esta? ¿Qué va con esta? ¿Cuál bebé? Tenerla, cualquiera le quieras. Aunque te guste, el que tú quieras. ¿Qué? Estoy entre este, entre este. Ay, este es más, mira. Este es el que se ve malujoso. El corcito. Y Yudeli, ¿cuál fue el Yudeli? Este. Yudeli elegía al bombosito con dorado. Ya. Están altivos. Yudeli, ¿cuál fue el Yudeli? Oh, my. Ahí van a echar a los hisses. Sofía. Le tienen que poner su nombre. ¿Me dijes? Ahí sí. Sofía, ¿cuánto llevo? ¿Me dijes? ¿Me dijes? Sí. Tengo. 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 Oh, no sabía mi cuaderno. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusiste? Diez. Coge diez. Coge diez. ¿Cómo va el carrito? Yo me mantuve mucho reto sentada. Con mi barriguita. Mientras ellos estaban buscando su tibia escolar y nosotros chequeando. ¿Qué se van a llevar? ¿Por qué? Recién muchísima calor en esta tienda. Pero ya tenemos casi casi todas las cosas. Toda la cosita. Oh, chico. Tengo un ganchito para peinar a la Sofía. Bueno, veo muchas opciones. Tengo un ganchito para peinar a la Sofía. 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 ¡Muchas gracias! Vamos Llegamos de comprar los útiles colares Y empezamos a hacer un rico Un delicioso sancocho Llegamos con hambre Ya les estaré mostrando todas las cositas que compramos Así como les estaba mostrando en la tienda Así que ya ahí se están hablando Los viveritos, la carne está blandita Rico, rico con arroz blanco y aguacate Miren que rico quedó nuestro Esto es lo sancochito Miren que espesito está Este es el mío, a mí no me gusta con tanto viver Tiene muchísimo viver Y ese rico arroz blanco Con amor caldito Delicioso Buen provecho, family Miren que se lesionamos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.